¡Suscríbete al canal! 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 posibles, luego juegan un inferno y no tienen ni puta idea yo por eso os recomiendo siempre chicos y chicas, cuanto antes juguéis otros mapas, mejor, no le tengáis miedo a Train, no le tengáis miedo a Overpass ni a Cobestor, no le tengáis miedo a Nuke, aunque lo van a Nuke la verdad es que es un mapa que está muy desbalanceado, pero cuanto antes probáis, eh, esa cosa es mucho mejor, por cierto, lleva un iHack de la hostia, eh, otra cosa que os he estado comentando, como digo también mucha gente aprovecha para cargarse y boostear a sus compañeros en este tipo de mapas, eh, lo hace muchísima gente, y como digo no descarto también que esta persona de aquí el launcher lleve algo así que, poquito cosa más que comentar, hemos visto Office que hacía muchísimo tiempo que no aparecía por el canal, hemos visto a otra persona cargada, últimamente no hay ningún inocente ni alguien que nos haga pensar un poquito ¿no? aún seguimos esperando también ese, eh Overwatch de dos para dos, eh, le tengo muchísimas ganas que lo pongan, aunque ya se encuentran bastante menos peanzas que antes, antes era una auténtica locura, ahora como digo se ha controlado bastante el tema, de hecho estoy pensando subir un vídeo en el cual suba a Global en el dos para dos, decidmelo en los comentarios por favor si sería una serie que os gustaría, ¿vale? así que poquito más, eh, va cargado con un Warhack, va cargado con iHack y vamos a darle caña a las cajas Comestone, vamos a ver si tenemos suerte, y nos toca algo de esta de este paquete, que es lo que me ha tocado lo mejor que me ha tocado, la Chalice y la de Seliga de Hard Cannon esta es Minimalware, una pena porque si hubiera sido Factory New hubiera valido bastante más, pero bueno no nos quejamos, al menos nos ha tocado algo, aunque también hemos abierto muchas, ¿cuántos paquetes Comestone habré abierto ya? yo creo que unos 100, más de 100 habría abierto ya, y no he tenido suerte yo creo que con la apertura que voy a hacer este domingo, acabaremos ya con tanto paquete Comestone, que no nos está dando ninguna alegría en esta Major, está guapa, ¿no? vamos a ver en qué estado está, fiel de este, pero se ve muy muy bien, chicos y chicas, ahora sí que sí, vamos a por el último sospechoso último sospechoso del día de hoy mapa espérate espérate mapa de estos ¿por qué no dispara? están todos cagados, eh están todos cagados, y este tío sigue apuntando cuando no debería ¡uh! ¡qué feo! ¡uh! ¡qué feo! ¡qué feo! ¡qué feo! eso no, no se hace madre del amor hermoso el Warhack que lleva el compañero ¡qué feo! eso no, no, hombre, no en fin, vamos a seguir viendo al sospechoso dudo mucho que de aquí se lleve alguna kill porque como veis está rotando porti spawn hay uno en corta que tampoco se lo hace se pone a mirar a la pared porque no tiene necesidad de hacer nada vamos a ver dónde está claro, estoy un poco perdido vale, está en corta se lo van a cargar ronda para el equipo de los terroristas y volvamos a ver el son tira un humo evidentemente con ese humo si pasa por delante no lo ve y el tío dispara justo en el momento que pasa el CT en este caso se ha cortado ya que no ha matado a nadie vamos a ver si matan que tienen detrás detrás tiene uno no se da cuenta no se da cuenta ¡está sordo! ¡Lol! ¡que lo tiene detrás! ¡ay, qué malo! mira cómo viene para abajo ahora mira, mira cómo viene para abajo ahora estoy flipando, eh estoy flipando ¡ay, ay, 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 ay! el CT ha intentado volver a hacer la misma como veis aquí se estaba metiendo pero no lo ha logrado vale, vamos a ver lo que pasa ahora está flaseado aquí vamos a meter la pausa sabe que hay una debajo es que no se ve, tío no se ve no se ¡puto ve! ¡no se ve! ¡no hagas eso! qué canto eso, tío y es que aparte es malísimo, tío o sea, está usando la teco-teco la autónomo como queráis llamarla mira, mira está cegado le empieza a meter balas ahí está feo bien o sea yo os digo una cosa y soy sincero yo ese arma no la sé utilizar de hecho no tengo ni el logro de las bajas mira, entonces ha puesto baneado y ha dicho venga, ya aprovechamos saca la deagle a pasear voy a meter un poquito de caña ahora vuelve a coger el autonome ya la hemos cagado digo, a ver si hace algo con la deagle bueno, se coge el autonome ahí mete asistencia abajo tiene dos mucho cuidado con ese porque tiene AWP qué malo es malo, 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 tío ni con Warhack ni con Warhack puede ganar vamos a ver ahora van a pasar mete la bala vamos a ver si se pone auto-aim yo creo que mucho no debe quedar vale, ahí tiene a uno vamos a ver lo que hace ahora tiene a uno ahí, le mete la bala muy fácil esperando que pase con el pit cogido mira, mira ahora como mira pit mira como mira pit ahora mírale, mírale ahí, 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 ahí ahora está metiendo todo cabezas no estoy notando auto-aim pero puede ser que sí porque antes no le daba ni a un barco y ahora está metiendo todo cabezas de momento por ahí no pasa nada va a ir hacia B le van a rusear no, no debería rusear a esta persona que está por aquí tira una flash el CT no parece que tenga auto-aim simplemente ahora apunta lo que no hacía antes situación de 3 para 2 ese no le da ronda fácil sigamos viendo mete una balita por ahí esa falla no, parece que a vosotros os da la impresión a mí me da la impresión buena bala con una debías morir con ese arma no parece que tenga auto-aim chicos a mí por lo menos no me da la sensación cuando mete las balas en la cabeza porque apunta ahí mete una a través del humo y flasher hay mucha gente en corta tiene uno atrás en pin lo consigue matar y este supongo que no lo consigue matar porque es más malo que mucha gente así que nada chicos y chicas creo que no tienen más instants lo que tiene es Warhack menos hemos disfrutado de alguien que con chetos es joder en fin chicos vamos a abrir los 3 últimos paquetes de Homestorm y vamos a ver que es lo que nos toca espero que os haya gustado de corazón este Cazando Hacker por supuesto os espero en el capítulo especial de la semana que viene semana 104 una semana donde haré un streaming especial junto a vosotros celebrando esos 2 añazos que son una auténtica locura vamos a abrir el último paquete vamos a ver lo que nos toca chicos aquí se decide todo espero que hayáis disfrutado el siguiente capítulo va a ser la leche chavales un saludo y hasta la próxima no quiero abrir más paquetes por favor por favor